La radio española COPE ha hecho la primera entrevista a Francisco después de su enfermedad. El Papa ha explicado que le extirparon 33 centímetros de intestino, que ahora está muy bien de salud y que incluso los médicos le permiten comer de todo. Pero obviamente ha afrontado otras cuestiones mucho más relevantes. El Papa habló también por primera vez de la posible condena a uno de sus colaboradores, el ex cardenal Ángelo Bechu. Yo quiero de todo corazón que sea inocente. Además fue un colaborador mío y me ayudó mucho. Y además una persona a quien le tengo cierta estima como persona. O sea que mi deseo es que salga bien. Cuando se le ha preguntado por los abusos ha pedido a los gobiernos medidas más duras contra la pederastia. Es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Entonces un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Como anécdota hablando de la situación en Afganistán, Francisco citó una frase de Vladimir Putin pensando que la había pronunciado Angela Merkel. Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia. Ignorando las tradiciones de los pueblos, la pidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete. Pero ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer. La entrevista fue realizada por Carlos Herrera, presentador estrella de la cadena COPE y uno de los periodistas más prestigiosos de España. Con toda intensidad, pues nos entrevista a un papa todos los días. Con una larga preparación y calentamiento porque efectivamente tampoco un papa le da una entrevista inmediatamente que se la pide. Y después en el encuentro con el relax que te proporciona el hablar con una persona accesible, llegable, que no transmite ninguna tensión en el intercambio de palabras o de opiniones, de preguntas y de respuestas. También al papa se le veía contento. Como recuerdo de la visita, le regalaron una imagen de la Virgen de la Candelaria y le invitaron a la Semana Santa de Sevilla. Pero Francisco, entre bromas, explicó que esos días suele estar ocupado.